¿Sabéis quién nos puede aclarar todas estas duras que se están generando? El profe San Martín, que está al teléfono. Un aplauso para él. Buenas noches, profe. Buenas noches, Alonso. Y un saludo a todos los tertulianos. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Buenas, profe. Muy bien, muy bien. Un abrazo. El mejor. Ya nos estás escuchando hablar de Cristiano Ronaldo. Mira que nos ha sido advirtiendo de todo lo que iba a ir pasando. Y la verdad es que casi siempre tienes razón. Pero ahora, acláranos un poco qué está pasando con Cristiano Ronaldo. ¿Por qué ha bajado el ritmo de los entrenamientos? ¿Por qué tiene que entrenar en modo precaución? Si en el partido de la final de este fin de semana estará al 100%. Si debe jugar o no debe jugar. Claro que tiene que jugar sí o sí. Cuéntanos, profe. Danos tu experiencia. Vamos a ver. Como ya habíamos hablado anteriormente, pues... Ha tenido... Tuve una pequeña rotura, una micro rotura del bicefemoral. Que estuvo prácticamente 15 días parado. Se perdió tres partidos. Y a mi juicio, pues jugó más de la cuenta después. Es decir, lo que dicen los cánones de las lesiones musculares es que el jugador debe reincorporarse al grupo y empezar a competir progresivamente. 30 minutos el primer partido, 45 minutos el segundo partido, 60 minutos. Y en cambio él jugó el primer partido 90 minutos, el segundo 80 minutos y el tercero le cambiaron 45 minutos. Hay una diferencia de 80 minutos. Que en mi juicio jugó de más. Entonces él tiene molestia, lógicamente. Ese músculo está sano a nivel de que no tiene dolor. Pero no creo que esté cicatrizado al 100%. Entonces, al no estar cicatrizado porque no ha podido entrenarse esa musculatura, no olvidemos que el bicefemoral es el músculo de la velocidad. Es uno de los músculos más importantes para jugadores explosivos, como él, como Messi. Sí, dime, dime. De aquí a la final, ¿esas molestias van a desaparecer o seguirá con ellas? No, no, supongo que sí, que van a desaparecer, lógicamente. Lo que pasa es que en una final, pues es una final sí o sí. Y él va a jugar seguro porque es un gran profesional, pero esas molestias han hecho que estos últimos entrenamientos, pues ha estado un poquito con más precaución, porque él se conoce perfectamente y ha tenido que sentir una serie de molestias. Porque además ese bicefemoral es un músculo que te va avisando poco a poco, no es como el resto anterior, que es de la musculatura extensora, que en un momento determinado golpeas el balón y te ha roto. En el caso de él, pues ha tenido ciertas molestias que hace que hasta esta altura de la temporada, pues esté entrenando con ciertas precauciones, con ciertas precauciones. No quiere decir que no vaya a jugar la final, pero ese músculo no está en las debidas condiciones al 100-100% como para competir en una final. Pero bueno, tiene un nivel alto, seguramente estará al 85-90%, que duda cabe. Profe, no, esa era la pregunta, ¿cuál sería el porcentaje más o menos sobre la... Pero Kiko, tú sabes que en estas lesiones musculares Godín tuvo una lesión bastante más fuerte que la de Cristiano y volvió a recaer, son lesiones complicadas, pero vamos, yo creo que puede estar a un porcentaje alto. Eso lo vamos a ver en los primeros sprints que se peguen. Pero, profe, ¿y le puede costar la Eurocopa? Es muy intensa una final de Champions. Bueno, ¿le va a costar? Pues fíjate, si tiene una recaída, ya hemos visto a Luis Suárez, Luis Suárez se la acabó, incluso Varán, que también creo que tiene un problema de bíceps, se va a perder también la Eurocopa, porque ya está en grado 2, es decir, él ahora está con una micro rotura, porque hubo un edema, es decir, cuando hay una micro rotura se produce un edema intramuscular o extramuscular, porque hay sangre que pierde los capilares, hay fibras dañadas, y él tuvo eso, ha estado 15 días parado y ha entrado a jugar 90 minutos, entonces ese músculo se le ha sometido a una tensión grande, porque tenía que jugar, porque sí, yo a mi juicio jugó más tiempo del normal, tenía que haber sido un poco más progresivo, y ahora está dando molestias. El riesgo de la caída siempre es... No, no, eso siempre lo ha beneficiado, tanto al Real Madrid como a Cristiano, efectivamente, primero porque el Real Madrid ha tenido 15 días para preparar la final y subir su nivel físico, con los altibajos que ha tenido durante el año, y a Cristiano lógicamente para descansar... Pero perder la chispa esa de la competición, ¿y la chispa esa de la competición? La chispa de la competición es la velocidad, Roberto, es la velocidad, es el músculo de la velocidad, y claro que sí, lo que pasa aquí Cristiano, si ha tenido esas ciertas molestias de parones, pues no se puede emplear a fondo, porque hasta esa altura de la temporada, la semana anterior a la Champions League, tanto el Madrid como la Leti han hecho el trabajo más intenso, y esta semana ahora es el trabajo de descarga para que el jugador asimile todo el trabajo. Pero ya no se puede hacer más, o sea, esta semana se acabó los entrenamientos, los entrenamientos de mantenimiento, porque lo que no se ha hecho ahora ya no se puede hacer, es como el estudiante que el día anterior al examen quiere estudiar, y seguro que el 50% se va a olvidar. Lo que no se ha hecho hasta ahora ya nada. Entonces Cristiano está en esa fase ahora mismo, pues de mantenimiento, de cuidado con los fisios, etc., y dosificando mucho los esfuerzos explosivos en el entrenamiento para minimizar esas molestias que tiene ahora. Profe, no sé si estás viendo la tele, pero seguramente habrás visto... Sí, sí, la estoy viendo. La estás viendo. ¿Qué está haciendo exactamente Cristiano Ronaldo? Bueno, eso es electroestimulación. La electroestimulación es un trabajo de fuerza involuntario a nivel de impulsos eléctricos, que lo que está haciendo en el caso de él, él está potenciando su musculatura extensora para relajar la musculatura flexora. ¿Qué quiere decir esto? Que los músculos agonistas cuando se contraen se relajan los antagonistas. Entonces él, al estimular los músculos agonistas, que son los de la parte extensora de la pierna, el basto interno, el basto externo, el cuádriceps, relaja la musculatura flexora, que es el semitendinoso, el semimembranoso y el bicefemoral. Y esto hace que está potenciando una musculatura para relajar la otra y mantener ese nivel de fuerza, porque claro, la electroestimulación es miles y miles de contracciones musculares y sobre todo que estimulan, lo primero que estimulan es la fibra rápida. Él está haciendo un trabajo de mantenimiento en su casa, porque es un gran profesional y lo está haciendo la electroestimulación. Profe, andando por casa, ¿sí, Cristiano? Yo me lo imagino preparándose un café con la goma. Profe, buenas noches y muchísimas gracias por tu sabiduría. Venga, un abrazo.